Hace dos programas atrás hablábamos con el doctor Daniel Amitrano esta intención de prevenir las enfermedades de transmisión sexual que muchos problemas trae y que se han recrudecido. ¿Usted quiere ver más de esta nota? Para susalud.tv, en nuestra página, en las redes sociales, Para su salud, Para su salud.tv y demás, o en nuestro canal de YouTube. Bueno, pero justamente dentro de esta enfermedad de transmisión sexual se habla mucho del HPV, qué pasa con el HPV en el hombre. El HPV se manifiesta que es una enfermedad muy diseminada, que es el virus del papiloma humano, que es una verruguita o varias verrugas que se dan habitualmente en glande y en prepucio, en la piel del pene. Eso es muy contagioso y el 60% de las personas sexualmente activas están contagiadas por ese virus. Después viene el herpes, que es un poquito menos frecuente, pero también hay mucho. O sea que el herpes a una persona le va a molestar y va a saber que tiene algo, pero no así el HPV. El HPV no duele, no duele, pero te ve la verruga, digamos. La verruga es visible. Si es un virus agresivo, habitualmente son muchas verrugas. ¿Qué hacemos con esa verruga que tenemos ahí? Y hay tratamientos, depende de la cantidad y el tamaño. Y depende de donde estén. Si un paciente tiene lleno el prepucio de verruga y tiene que hacer una cirugía, una postioplastia, que es sacar toda esa piel que está colonizada con el virus y es hacer como una circuncisión, para que la gente entienda. Si tiene un poco menos o lesiones más chicas, se usa imiquimot, que es una crema específica para el HPV, que actúa a nivel de la producción, de la forma que se produce la enfermedad, a nivel inmunológico también. Entonces, si después del tratamiento de un mes, dos meses con imiquimot, te queda alguna verruga, bueno, te la quemas. ¿Lo que contagia la verruga o una vez que vos se puede hasta hacer una plástica y no dejar verruga, la enfermedad sigue estando ahí? Sigue estando ahí, sí, sí. Evidentemente que si vos sacas tejido, un porcentaje grande de tejido infectado, va a tener menos chance de que vuelva a aparecer. Pero bueno, potencialmente puede volver. Pero siempre podés contagiar. Siempre podés contagiar. Sí. Y si no responden al imiquimot, y son lesiones 4, 5, 6, hasta 10 chiquitas, podés con un poquito de anestesia local y un electrovisturí, quemarlas en el consultorio, en el museo. ¿Se enferma quién quiere o quién puede de esta patología? Se enferma quién quiere, quién elige no cuidarse. Por eso, porque esa verruga va a transmitir, depende de la zona de donde vaya, si se le ocurre el codo, la oreja, para que la gente vaya entendiendo, ¿no? Y los que de repente puedan horrorizarse de ciertas cosas que podamos tocar, ¿dónde vaya enferma? Sí, lo más común es el nivel genital. Pero también se ve en el nivel laríngeo, ya es como que lo más común, lo que yo veo es pene, prepucio, glande o el ángel.